Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a decorar una bonita jarra de metal estilo vintage, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Como decía en la intro, vamos a decorar esta jarra de metal. Lo primero que haremos será pintar todo el exterior con una imprimación para metal. Esta que yo voy a utilizar es el bloqueador de óxido de American Deco Art. Cuando la imprimación se haya secado, vamos a pintar el exterior de la jarra con pintura acrílica en color crema de leche. Aplicaremos dos capas de pintura dejando secar entre una capa y otra unas dos o tres horas. Ponemos una gota de pintura acrílica en color verde seto y la empapamos muy bien con agua, hasta dejarla bastante líquida. Y mojamos un pequeño cepillito y hacemos una salpicadura sobre la jarra. Con pintura acrílica en color seto y un pincel de corte diagonal, voy a pintar unos semicírculos en los bordes de arriba y de abajo de la jarra. También puedes hacerlo con una esponjita con forma circular. Seguidamente, tomáramos una capa y lo mejor. A orgánicamark Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mojamos la punta del pincel y después lo metemos en agua. Descargamos hasta que el negro quede muy diluido y entonces pintamos una sombra sobre los semicírculos. De la misma forma pintamos una sombra dentro de cada círculo. Para el decoupage vamos a utilizar papel de arroz. Voy a recortar tres ramos de rosas de los grandes. Ya tengo los ramos de rosas recortados y ahora para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Lo aplicamos bien extendido sobre la superficie de la jarra y después ponemos el papel de arroz encima. Con el pincel poco a poco le voy aplicando pegamento por encima al papel de arroz y así vamos sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera pegamos los tres ramos de rosas a la jarra. Con la misma pintura que hemos utilizado para pintar la jarra vamos a pintar los bordes del papel de arroz para integrarlo en el color de fondo de la jarra. ¡Gracias! 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 Con pintura acrílica de color arcilla seca vamos a dar unos toques para hacer un efecto envejecido. Con muy poquita pintura y muy extendida vamos dando pequeñas sombras sobre toda la jarra. Y como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado de Coart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!